¡Estas son tres películas que te destrozarán! Empezando por una de mis favoritas, titulada 5 centímetros por segundo, del director Makoto Shinkai. Esta película dividida en tres partes nos cuenta la historia de dos niños muy cercanos, pero cuando uno de ellos se muda a la ciudad, empiezan a distanciarse. A medida que pasa el tiempo, ambos dejan de escribirse cartas, y uno de ellos decide continuar con su vida, mientras que el otro se queda estancado esperando que vuelva. Esta película nos muestra cómo, a pesar de estar unidos en un principio, la gente puede distanciarse, así como una flor de cerezo cae del árbol a 5 centímetros por segundo. Continuemos con José the Tiger and the Fish. Estrenada en el 2020 y animada por el estudio Bones, nos narra la vida de Tzuneo, un estudiante universitario cuyo sueño es viajar a México para poder estudiar la vida marina que se encuentra allí. Un día, volviendo a casa, su camino se cruza con José, una chica atada a una silla de ruedas, a pesar de no tener una buena primera impresión. El accidentado encuentro le daría a Tzuneo la oportunidad de trabajar a medio tiempo como cuidador de José. Con el pasar de los días, ambos formarían un vínculo especial que ataría sus corazones. Divertida, pero profunda. Esta historia nos cuenta cómo hasta la persona menos pensada nos puede hacer soñar otra vez. Sigamos con Maquia, una historia de amor inmortal. Estrenada en el 2018, esta película nos narra la vida de Maquia, una persona que pertenece a un grupo de humanos que cuando llegan a la adolescencia, dejan de envejecer, aunque vive tranquila, se siente sola. Pero todo eso cambia, cuando un día un ejército decide atacar a su aldea para encontrar el secreto de la inmortalidad. A pesar de escapar, Maquia pierde a sus amigos, su hogar y su vida. Desconsolada, en el bosque se encontraría con Ariel, un bebé que como ella, lo ha perdido todo. Sin duda esta es una historia impactante que gira en torno a la vida y la muerte. Y estas han sido tres películas que sin duda se quedarán en tu corazón. Espero que te haya gustado el video. Si es así, déjame un buen like, suscríbete y activa la campanita. Sin más que decir, nos vemos.